Hola, en este vídeo os voy a enseñar el esquema de un conmutador, tanto el esquema multifilar como el esquema unifilar. Si volvemos al multifilar, recordad que lo primero tenemos que dibujar la línea, el neutro y la toma tierra, el conductor de protección. Después cogemos sobre la línea, lo que tenemos que dibujar sería el primer conmutador, si miramos el símbolo sería algo así así y así. A este le llamo S1. Desde aquí me irían dos conductores hasta el S2, que sería el segundo conmutador, y desde aquí me puedo ir ya al receptor, que sería un punto de luz, y para que lo veáis mejor, lo hago en azul, aquí vendría ya con el conductor de neutro. A este le voy a llamar E1. Finalmente me queda el conductor de protección que debo llevar a todos los receptores. Entonces, en este esquema ya veis que por una parte aquí tengo el primer conmutador, aquí tengo el segundo conmutador, aquí tengo el receptor. Y este sistema funciona porque la intensidad ahora mismo pasaría por aquí, por lo tanto estaría encendido. Tanto si acciono este mecanismo como si acciono este, lo que va a hacer es abrir el circuito y se va a interrumpir la intensidad y se va a apagar. Si por ejemplo lo traigo aquí, apago la luz, pero luego, tanto si vuelvo a accionar este como si acciono este, si lo traigo aquí, la volvería a encender de nuevo. Entonces me quedaría funcionando. Si miro el esquema unifilar, arranco de nuevo con un solo conductor al que le digo que hay línea, neutro y tierra. De este conductor bajo un conductor hasta que llego al primer símbolo de un conmutador, que es este. En este tramo vienen tres hilos, línea, línea neutro y tierra. Si miro desde aquí hasta el siguiente conmutador, en este esquema tengo este conductor, este, este y este. Por tanto, en este tramo tengo cuatro conductores. Después del segundo conmutador voy al receptor, que es la bombilla E1, y si lo miráis, aquí solo tengo uno, dos y tres. Por tanto, uno, dos y tres conductores de nuevo. Esto sería S1, esto sería S2. Y ya tengo resuelto el esquema unifilar de este circuito. Espero que os haya ayudado.